Empieza a correr, empieza a correr y debes de ondear nuestra bandera Todo el gran mar cruzar hay que poder llegar para la meta alcanzar Y hay que lograr buscar este tesoro que nadie ha podido encontrar Y la emoción de nuestro corazón que siempre palpitando estará Porque todo un mundo nuevo está esperando Seguiré aunque ya esté nublado el corazón nos guíe a cualquier lado Y siempre debes de seguir sin nunca dormir Empieza a correr, empieza a correr y debes de ondear Nuestra bandera, la tristeza de que olvidar Y siempre debes continuar Hay que perseguir, hay que perseguir los sueños al fin Debemos cumplir la visión de lo mejor verás Y vamos a llegar a un lugar nuevo ya Empieza a correr, empieza a correr Podremos llegar, antes que nadie despertar Para al fin mirar, el nuevo día que brillará Hay que perseguir, hay que perseguir aquel cielo azul Con toda la luz iluminaremos al corazón Y vamos a llegar a un lugar nuevo ya Y vamos a llegar a un lugar nuevo ya